Música Cuando yo estaba en la Universidad, la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba en lo que Agustín Tamargo gustaba llamar hace mil años un grupo de amigos, estábamos bastante alertas a lo que pasaba fuera de Cuba y en los Estados Unidos y de alguna manera que ahora parece sorpresiva, sorprendente descubrimos el semanario Village Boys de Nueva York que todavía existe, existe más o menos igual y descubrimos una serie de poetas norteamericanos que había en la biblioteca y que asociamos a determinados poemas que descubrimos en ese momento Marianne Moore, Robinson Jeffers, William Carlos Williams recuerdo títulos de poemas como 13 maneras de mirar un milo esfuerzo de conversación entre dos personas y de William Carlos Williams, por supuesto, La Carretilla Roja que es un poema que tiene tanta significación en la poesía norteamericana moderna y que prácticamente todo el que lo ha leído puede citar de memoria porque solamente dice, tanto depende de una carretilla roja glaseada de lluvia cerca de las gallinas blancas en algún lugar, no recuerdo dónde, me encontré, tal vez en la barbería estoy hablando de los años 60 en Santiago me encontré una página de Life, de la revista Life suelta y ahí venía o una fotografía o una pintura de una carretilla roja y unas gallinas blancas alrededor y venía el poema de Williams y yo me llevé la página para la casa y lo puse en la puerta de uno de mis libreros y ahí lo tuve toda la vida y estando ya en La Habana en el año 70 entré en contacto con este libro cuadros de Bruegel y otros poemas que había sido el premio Pulitzer de 1963 que se le había dado a William Carlos Williams póstumamente que no sé si está en las reglas que no se dé póstumamente pero sé que era una de las primeras si no la primera vez que se le daba el premio a un poeta que ya había muerto William Carlos Williams había muerto dos meses antes y cuando leí los poemas de la sección cuadros de Bruegel algunos de los cuales conocía desde los estudios de historia del arte en la universidad me entró una compulsión enorme de las que suelen entrarme por traducirlos no sabía para qué pero tenía que traducirlos pero junto con la compulsión de traducirlos me entró la haraganería de que yo vivía muy lejos de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional no tenía los volúmenes de pintura para prestar y a mí no me gustaba trabajar en la biblioteca me encantan las bibliotecas para sacar libros pero no me gusta ir allí ni a estudiar ni a leer allí y entre esa mezcla de compulsión y haraganería ahora con el tiempo podría inventar otras cosas mucho más sofisticadas pero yo traduje estos poemas sin mirar los cuadros entonces me encontraba con cosas como que en inglés se dice a child y yo no sé si a child es un niño o una niña y en inglés se dice student y yo no sé si es un estudiante o una estudiante pero yo de todas maneras no fui a la biblioteca algunas sorpresas me llevé después que no terminaron siendo errores pero que alguna cosa de género tuve que arreglar cuando años después porque además fui tan perezoso que años después vivía cerca de la Biblioteca Nacional y ya como esto había pasado dije bueno, así se quedó y no vine a ver los cuadros de verdad hasta que empecé a verlos de carne y hueso los originales y empecé a viajar y empecé a ver los cuadros y entonces me di cuenta que a veces era una niña y no un niño y a veces era un estudiante y no un estudiante y en el año 70 la Universidad de Oriente que es mi alma mater había iniciado una revista académica que se llamaba Santiago donde habían tratado que el primer número reflejara la mayor cantidad posible de gente que había pasado por la universidad como profesores o como alumnos y estaba llena de cosas que habían escrito los universitarios de allí de Oriente y yo tenía una cosa en el primer número una revista trimestral pero no estaba preparado para que seis meses después me mandaran una carta a la universidad y estaba diciéndome ¿y qué tienes de nuevo para el número? y yo dije un momentico yo no escribo tan a prisa y además si escribiera tan a prisa tampoco tendría nada porque lo hubiera pospuesto por ir al cine pero acababa de hacer estas traducciones y les dije tengo unas traducciones de William Carlos Williams de un libro que se llama así y las mande y salieron publicadas en el número 4 de la revista en el otoño de 1971 quiero decir que William Carlos Williams yo no soy un especialista en William Carlos Williams me acabo de enterar hoy mismo por todos los compañeros que están aquí que William Carlos Williams tenía una abuela o bisabuela una antecesora dominicana abuela y de ahí viene el Carlos y no el Charles recuerdo con cierta no quiero ser venenoso pero recuerdo con cierta displicencia ultra correctiva a la sana diciendo William Charles Williams creyendo que estaba traduciendo al inglés el nombre verdadero del hombre que en español lo habían traducido a Carlos cuando no era William Carlos Williams para no abundar más era un médico pediatra y poeta la medicina es una de las profesiones que más escritores ha dado que no sean de una profesión literaria no sé qué une a los médicos con la literatura pero hay muchos más médicos escritores que creo que ninguna otra profesión ajena a la literatura está el caso de mi escritor favorito de todos los tiempos que es Anton Chekhov está el caso para seguir en Rusia de Mijail Bulgakov el autor de Maestro Margarita está Federico Schiller el autor de Guillermo Tell que era médico está Rabelé el autor de Gargantúa y Pantagruel que era médico y la leyenda dice que Lucas el evangelista era también médico hay un testimonio que se refiere a Lucas como mi bien amado médico así que William Carlos Williams era médico fue un médico de pueblo chiquito nació en Rutherford New Jersey y murió en Rutherford New Jersey cosa rara para un escritor que nazca ahí pero casi toda su vida estuvo ligada al pueblo de Patterson en New Jersey el Patterson que se escribe con una sola T sus memorias se llaman Patterson y una vez leí que la labor de pediatra de William Carlos Williams no había sido más que una labor interesada de asegurarse futuros lectores cuidándole la salud de New Jersey es posible que así sea se suponía que el 75% de la población de Patterson había pasado alguna vez por las manos de William Carlos Williams esta revista Universidad Oriente publicó estos poemas y de alguna manera extraña que ahora no logro recordar bien la embajada belga en Cuba porque como ustedes saben Bruegel era flamenco estoy diciendo Bruegel después de una sesuda discusión sobre cómo lo íbamos a pronunciar yo no tengo idea cómo se pronuncia en flamenco no quería pronunciarlo en alemán de hacerme el alemán la embajada belga recibió parece que un ejemplar de esta revista y por una vía que había hizo un contacto con extensión universitaria de la Universidad de La Habana y no recuerdo cómo el canal 2 para los que no no creo que había que explicarle a nadie que era el canal 2 era como el canal más pequeño de la televisión cubana de los dos que había y por lo tanto podía dedicarse de vez en cuando a tener programas culturales y programas que nadie iba a mirar y con extensión universitaria hicieron un documental sobre más o menos esto que vamos a hacer ahora con los cuadros de Bruegel y los poemas pero yo no tuve participación ninguna yo solamente me enteré y me enteré tan mal que ahora no logro darles realmente detalles de cómo se hizo pero ese documental pasó un sábado como a las 6 y media de la tarde por el canal 2 y yo lo vi lograron avisarme y yo lo vi ahora no recuerdo ni quién lo hizo ni quién era el que leía los poemas si era un locutor si era pero sé que la embajada belga hizo ese documental y de momento pues yo contribuí a la eterna amistad entre los pueblos cubanos y belgas con estos poemas que la embajada belga estimó prudente reflejar en un documental y pasarlo con la televisión este William Carlos Williams en una de sus cosas más informales era un señor muy formal incluso entre las fotos que yo mandé había una que era una pintura que no era solamente una fotografía de Williams estaba en casi toda estaba con traje y al parecer un hombre muy bondadoso como médico de pueblo chiquito y muy buen puenta que más se puede pedir que más de la más que más que más si de la que más es ¡Gracias!